¿Qué es el código? El bigote en realidad es porque está haciendo Movember, no sé si conocéis la iniciativa, pero es para un poco recalar dinero para el tema de cáncer de próstata, que no hay mucha visibilidad. Si me dejáis unos euricos, mobro.co barra Néstor Salceda. Esto no lo iba a hacer, pero ayer Edu me picó a ver que dice que funciona. Vamos a ver si es verdad o no. Vale. Por cierto, Dani, que está también por aquí, hablará un poco luego. Tiene una charla, una lighting de Indies con flequillo y contará un poco equipos similares al nuestro que están saliendo en España también. Y si queréis saber más, pues es a las 10.45, si no me equivoco. No, a las 3.45. A las 3.45. Entonces, bueno, os queremos contar, os queremos transmitir esto que ha dicho Néstor mediante una historia. Yo lo que tengo es un calor del labernoé. Me vais a disculparme un momentico. Hace mucho calor, ¿verdad? En la sala. Hace unos años en el AOS hablábamos de Scroft, ¿no? Pues bueno. También sabemos que si nos falla el tema de software nos podemos dedicar a hacer camisetas. Entonces, vamos a ello. Os vamos a contar una de las historias de una guerra, de las guerras quizás más cruentas de los albores de la humanidad. Entonces, como hay en toda guerra, normalmente hay dos facciones, salvo las de Tolkien, que hay 80.000. Por un lado tenemos los vampiros. Los vampiros son seres que están obligados a vagar por la noche. Fijaros en Daniela Torre, que no está aquí, no es casualidad. Es gente que normalmente, pues bueno, pues que suele ser un poquito pálida y con el tema de vivir también de noche suelen llevar un poco de doble vida. Pues por el día J12, por la noche no de JS, pues suele ser más o menos una cosa así. Y tienen el extraño pensamiento de que su código es inmortal, que va a estar ahí para siempre. Entonces, bueno, pues estos son los vampiros. Por otro lado están los hombres lobo, que parecen hombres normales, pero cuando hay una interrupción del servicio o algo, pues se convierten ahí en lobo. Y cuando son hombres normales son así igual un poco peluditos como Néstor. Y se pueden transformar. Sufren ahí ojeras, ¿no?, cuando hacen despliegues, moviendo horas sin dormir, sufrimiento... Cosa que podría matar a un humano, a este no le pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es el tema de la guerra. Normalmente esta guerra no suele tener la apariencia de las películas de Crepúsculo. Suele ser una guerra despiadada, suele ser una guerra fuerte. Y es una guerra que yo la llevo viendo en sitios donde trabajo desde hace un montón de años. Tienes un poco, pues rollo, el ataque típico de, oye, pues en mi máquina funciona. Bueno, pues no te preocupes, vamos a cerrar el cliente de correo y se la vendemos al cliente. Ya está, todo apañado, no entiendo cuál es el problema. Y por otro lado, pues también tienes el otro ataque, que normalmente suele ser de los hombres lobo, de decir, no, pues por temas de política de empresa tenemos que estar una versión más atrás de lo que sea estable. Con todos los exploits y todo lo que eso... Es una estupidez, sí, es una estupidez. Eso ya lo sabemos, como casi todas las guerras son una estupidez. Pero para poder entender un poquito, para poder entender un poquito la situación... Luego digo que te abalanzas, tío. Hay que entender que tanto los vampiros como los hombres lobos tienen poderes supernaturales y que probablemente... Está desperdiciado que luchen entre ellos, ¿no? Eso es, que probablemente para que luchando juntos llegarían a otro sitio. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Por cierto, si queréis ir dando feedback o comentarios, un hashtag Scrot certified no sirve. Aquí no aparece. A ver. Qué mono, ¿no? Entonces, tengo aquí las notas también. Entonces, pues, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hacer software es difícil. No, no... Y un poquito siguiendo la línea de... Lo hemos escuchado ya en unas cuantas charlas de que si queremos hacer software, pues hay que hacerlo bien. Si queremos vender zapatos, hay que hacer buenos zapatos. Decía, bueno, no pude estar en la charla, pero vi unos tuits que decía Carlos Ble que cómo vamos a hacer una máquina de churros si no sabemos hacer churros, ¿no? Pues bueno. Y además necesitamos ese software que aporta valor y que llegue rápido. O sea, el time to market es fundamental. Si tardamos un año en llegar, pues bueno, luego hablaremos de ello más a fondo. Eso es. Es el problema un poquito que queremos acabar enfocando. Es decir, cómo somos capaces nosotros de entregar ese software lo más rápido posible. Es decir, es importante hacer ese delivery rápido. ¿Por qué es importante? Hace unos días cuando estaba preparando la charla, además apareció por ahí, estuve leyendo un estudio que en 1958 el tiempo medio de estanza de una empresa en el Fortune 500 era de 61 años. ¿Sabéis de cuánto es el tiempo ahora? Si se ha oído por ahí, no jodas. Son 16 años. ¿Qué significa? Que está cambiando. Las empresas no tienen la inercia que tenían antes. Esos son tiempos que cambian y que el no tener un time to market rápido lo que hace ya no solo que estemos perdiendo features, sino que estamos perdiendo pasta de funcionalidades que están a medio hacer. Es decir, que hecho significa que está hecho y que le llega al cliente. No hecho significa muevo la columna de Kanban y ya está hecho. Por tanto, si no han colaborado el vampiro y el lobo y se ha llegado a desplegar ese software, no hay valor al cliente. Si no, está todo a medio hacer. Entonces, el poder de la tecnología y también incluso la reflexión de cómo llega también a la adquisición de clientes. De Netflix primero distribuyendo DVDs. Estamos ahora en un momento de nuestra industria que probablemente el software es la parte que eres capaz de crear valor con él, apoyándote en él. Y que normalmente también suele representar una parte muy importante de captación de clientes. El caso que iba a comentar Javi en Netflix. Empezó mandando DVDs a casa y ahora todo streaming. Ahí estamos. Entonces, bueno, os quiero preguntar. ¿Alguien reconoce esto? ¿Sabe qué es esto? Manifiesto ágil, ¿no? Y creo que ya ha habido en varias charlas que se ha comentado mucho cómo al final parece que estamos volviendo. Esto trata de poner las personas por delante de los procesos, pero en el sector lo que está pasando es que los procesos se están volviendo a poner por delante. Igual es muy importante una certificación y no debería serlo. Cosas así, ¿no? Además, nosotros tenemos un poco la sensación de que a veces parece que se cubra solo parte de todo el flujo que estamos diciendo para llegar a aportar valor al cliente. En el sentido de que se está focalizando mucho, igual, en ciertos temas de gestión, como haciendo ciertas gestiones de personas, de cómo hacer una serie de rutinas diarias o tal, haciendo una serie de microoptimizaciones. Pero si olvidamos todo lo demás, hablaban en la charla ayer de Alea, de alineación, bueno, hablaban de valores XP, de prácticas XP, de que sin la técnica no tenemos el todo. No nos vale solo el agilismo de Scrum, sino el todo, ¿no? Y para eso hay que volver a las personas y dejar de microoptimizaciones concretas, sino de todo el flujo entero. Y eso incluye hasta que se despliega y llega al cliente y le aporta valor. Entonces, vamos a hablar de unicornios. Los unicornios siempre te dan mucha rabia que te hablen de unicornios, de decir, joder, es que todas estas cosas que estáis haciendo no se puede hacer ahí en mi empresa. Normalmente suele ser un poco más de joder, un poco más de... no se puede hacer en el mundo real. Pero bueno, pues la excusa está bien, pero igual el mundo real puedes sustituirlo por tu mundo. Me ha dicho Javi que no diga muchas palabrotas. Entonces, que son un poco... Parece que nos excesionamos, ¿no? Con esos casos de éxito increíbles que hay que seguir todo lo que diga Spotify, Google o Facebook. Pero hay que adaptar un poco también a nuestro mundo. Esa es la historia. Entonces, pues bueno, está aquí la imagen. ¿Alguien reconoce esta foto? Que salió hace un par de años, me acuerdo, por allí sí. Es un CPD de Google, es un... ¿Los datacenters? Que lo pintaron todo, encima, buenísimo, vaya unicornio, ¿no? Vaya pasada de CPD. Pero, ¿alguien sabe ahora también? Bueno, otro dato que nos llama mucho la atención, informándonos para intentar tener métricas concretas, ¿no? ¿Cuántos deploys hace Google al día? Es decir, una cifra, alguien. 5.500 deploys al día. 5.500 veces despliegan software para llegar al cliente, para aportarle valor. Ahora, eso es. Está más o menos ese orden en Amazon. En Amazon me parece que son 23.000. Facebook me parece que es uno al día. Kini comentaba ayer que en 20 eran dos al día lo que hacían. Imaginaros, simplemente, yo hago 23.000 deploys al día, ¿qué significa? ¿Qué tiempo de ciclo tiene cada uno de esos deploys? ¿Cuánto dura? Amazon tiene pasta, podría comprarse la India entera y tener gente haciendo deploys y verificando. Pero, seguramente, las empresas con las que trabajamos nosotros, no podemos. Yo creo que no hay suficientes hombres lobo para ponerse en paralelo a hacer el deploy a mano. Y que no se maten entre ellos. Para que se pueda. ¿No? Entonces, antes de seguir, esto. Está hecho zoom, igual no se reconoce, era otra foto famosa. Esto es como empezó Google, en el garaje. Este es el primer servidor de Google, el primer. Es un Pentium 2, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces, que los unicornios fueron caballos, ¿vale? Que se empezó por donde hay que empezar, por el principio, y se fueron haciendo las cosas bien para poder llegar a unicornios. Es tan sencillo que si a un caballo le pones el cuerno ya tienes un unicornio, pero sigue siendo un caballo. Y con eso también fijarnos en esos unicornios, ¿no? Twitter en 2009 era una aplicación Ruby on Rails, que, vamos, no sé si os acordáis cómo tiraba, pero... O Facebook en 2009 no paraba de fuegos en operaciones, era eso un caos. LinkedIn tuvo que parar dos meses, en 2011, todo para poder poner orden y poder seguir con su infraestructura. Imaginaos la pasta que supone el tener la producción parada durante dos meses. Entonces, bueno, pues nos llega el día de release y es un día que hay que estar tenso, que no hay que estar al revés. Es un día que genera tensión. Eso es, es un día que genera tensión. ¿Por qué motivos nos genera tensión? Pues fundamentalmente es porque es manual. ¿Qué significa que es manual? Significa que yo, pues de repente, tengo en el servidor, tengo que construir los artefactos que haga falta, o coger o subir los ficheros. Tengo que verificar que eso existe. Tengo que verificar que, bueno, que existe. Tengo que, algunos test que normalmente van a ser manuales, probar que esto ocurre. Y que normalmente también suele ocurrir que, pues, de repente me llega a mí un software, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué no me explicas esto? Oye, ¿esto qué es? Es decir, que acaba sin tener ni pa' joder idea de lo que hace. Entonces, además de ese problema, tenemos otro adicional que, que cada uno de los servidores, pues, es único, es único y repetible, es un problema también. Es decir, no sabemos cómo nuestra aplicación se va a comportar. No tenemos ningún tipo de predecibilidad sobre ese tema. Y, que bueno, que es que al fin y al cabo, si te paras a pensar un poco y dices, joder, el proceso manual, tengo que verificarlo manualmente. Es una aplicación que no he visto en la vida. Es decir, que sigo estando en mi silo de sistemas que no hago cosas de, hostia, pues, es que es normal tener nervios y que haya un determinado tipo de tensión. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hablar un poco son una serie de antipatrones que nos impiden alcanzar un tiempo de ciclo. Es decir, no estoy hablando ya de 23.000 deploys al día, pero algo que fuese sano o que por lo menos tuvieses capacidad de... Un caballo majo como, pues, 22 veces al día, que decías, ¿no? Que contaba Queenie Software ayer. Estoy más o menos... Me parece que cuando salió de la conferencia, en la Velocity, cuando salió la conferencia, la charla de deploy en la Flickr, me parece que hablaban de que 10 deploys al día es algo rápido. A día de hoy, ese número ya podría ser un poquito más mayor. Pero que andemos por ese orden de magnitud. Y, sobre todo, que no nos dé los nervios cada vez que tenemos que hacer un deploy. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, vamos a hablar de antipatrones. Igual no sabemos qué hacer para llegar a ser unicornios, pero sabemos qué no hacer, eso seguro. ¿Esa es mía, Juan? ¿Esa era la mía, pero pío? La que quieras. No, pues... No, desplegar software a mano. Es algo, desplegar el software es algo que requiere una persona especializada, requiere un técnico. Pon a un técnico cualificado a hacer algo repetitivo, aburrido. Pues es la mejor manera para que salgan errores. O para que se invente un problema nuevo que le resulte más divertido. También ocurre. Vale, entonces, hablamos de unicornios. Ya he nombrado también caballos. Pero a ver, si estamos desplegando a mano... Vale, esto que quede muy claro a toda la gente. Entonces, más o menos, ¿cuál es el tema? Esto lo tengo apuntado, que es una lista de puntos y mi memoria últimamente está... Nos llega algún tipo de documentación detallada que tenemos que leer, que por supuesto va a estar desactualizada, porque desde la última vez que desplegamos las cosas han cambiado. Evidentemente, es normal que las cosas cambien, hay que superarlo ya, ya somos mayores para entenderlo. Y a cambio, los propios scripts de despliegue pueden ser la propia documentación. No tenemos por qué. Y eso es la propia predictibilidad. Está unido al código, es el propio código, no es algo ajeno, desligado, que se va a desactualizar, como es documentación exhaustiva. Eso es, eso es. Tenemos también normalmente unos test manuales para confirmar que la aplicación funciona, porque es una aplicación que no has visto todavía. Normalmente, cuando algo se rompe, tienes que llamar a desarrollo. Desarrollo puede estar con otras cosas y ya no tienen ni idea de la cosa. Tú estás en tu silo, estás en tu mundo, es un problema. De repente, los sistemas, los entornos de esto, ojo, me pasó una historia con esto, los entornos de producción son diferentes. ¿De acuerdo? Pues que es un desarrollo, algo tan sencillo, es un desarrollo que había, que había para, era un servidorcito para Windows. Pues bueno, había que desplegarlo en un servidor Linux, como la gente de bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tío había hardcodeado las rutas y estaban todos los paths al revés. Qué rico. Claro, yo no sé dónde eso va a acabar ocurriendo, dónde va a acabar, dónde se va a acabar ejecutando, pero es un problema de que no es, no es, no es, no es lo mismo en, qué decir, que no se va a ejecutar en el mismo entorno en un lado que en otro. Entonces, ¿qué más tienes? Que la release es costosa y que es algo que, como bien hemos dicho, que no es predecible y que, normalmente, lo que te parecía un día bonito por la mañana, sigues a las 3 de la mañana delante del monitor y sigues estando jodido. Entonces, de cara a negocios, algo no testeable, no medible, no auditable. Eso es. Lo hacemos a mano. ¿Qué es lo que queremos? Fundamentalmente, queremos que vaya rápido. Es decir, aquí aplicamos un poquito el principio, el principio de hacer una entrega rápida. ¿Qué significa que podemos hacer esa entrega rápida? Lo primero es que cuanto antes entreguemos, vamos a cortar ese tiempo de ciclo, lo cual nos va a permitir iterar más veces sobre el producto y asumir menos cosas. Es decir, somos capaces de validar una hipótesis antes. Lo segundo, también, cuando va, normalmente, cuando va rápido, yo soy un poco partidario, a mí esa opinión me gusta también de, de que solo puedes ir rápido cuando la mochila pesa poco, que comentaba ayer Edu, que si tu mochila pesa mucho, si lo que tienes es muchísimo, muchísimo waste, no te puedes mover rápido. Si tienes que llamar a desarrollo, poner un ticket, ese ticket que te lo devuelvan, tú le pones el comentario que no has entendido y de repente es un email. Joder, no puedes hacer 12 deploys al día así. Es algo que no puedes. Y, sobre todo, también, esto un poquito más abierto, es decir, cómo, fijaros también, cómo se relaciona esto con la ley de Conway. Es decir, que es nuestra propia empresa, también es, joder, que tenemos un problema de comunicación. La ley de Conway, perdón, cuenta un poco, es del 67, y que la propia estructura de la organización se refleja luego en los procesos, se refleja en el software, pues los procesos no, se refleja al final en el software. Se refleja en el software, tanto en el que haces como la parte que tienes que desplegar. Fijaros, cuando estábamos hablándolo el otro día, de decir, joder, que no sabríamos si quizás sería al revés, y si pudiésemos utilizar según qué herramientas para atacar también la estructura de proceso de una empresa, la estructura de comunicación. Igual también podemos darle un poquito la vuelta a las cosas. Entonces, hay un waste enorme en toda esa gestión de tiques, en todos esos silos de hombres lobo o desarrolladores que tienen que empezar a comunicarse con la ley de Conway, si se ha reflejado una estructura absurda de la empresa, con todos esos tiques y demás. Desplegar al final. Vamos a hablar un poco de software economics. También el año pasado, por ejemplo, Luis Artola, la charla que dio aquí en la CAS, pues vamos a contar un poco similar, ¿no? Al final aquí todo suma y todos sumamos. Si desplegamos al final, ¿cuándo obtiene valor el usuario? Si tenemos un contrato con la administración pública y al año entregamos el software y es la primera vez que lo ven, o sea, durante todo este tiempo, hay cero valor. O si vamos dando, igual damos al cliente, ah, sí, documentación, requisitos, genial. Eso es valor. O sea, el valor es cuando el software está desplegado, se puede usar, funciona y aporta algo a los usuarios. Luego podremos obtener feedback y mejorarlo, ahora veremos. Entonces, la reflexión de que cuanto más largo es nuestro ciclo, pues menos valor vamos a entregar. Además, todo esto es el riesgo que tenemos de estar equivocándonos. Cuanto más tardemos en entregar valor, más difícil será validar nuestras hipótesis. Pensaremos que esto se iba a usar de una manera y resulta que se usa de otra porque no somos adivinos. Entonces, tenemos un montón de riesgo al entregar ese valor con tanto tiempo. A mí me gusta decir que esto es waterfalista, que es decir, que se puede llegar a politizar un poco esto waterfalista. Pues, a mí me gusta comentarlo así. Entonces, hay que ir a algo iterativo e incremental en el cual vamos haciendo pequeñas entregas de valor iterativamente en el cual el usuario vaya obteniendo algo. Aquí, por ejemplo, ayer también, creo que en la charla de Alea, mostraba en la gráfica esta de Spotify que en vez de... Si le vamos a dar un medio de transporte a nuestro usuario, a nuestro cliente, pues primero le damos una rueda, no le aporta valor, no tiene nada. Luego le damos dos ruedas, luego el chasis, no tiene valor. Al final el coche entero. Ahí ya sí. Si le damos primero un monopatín, no va a estar muy contento, pero bueno, se puede transportar. Luego, una bici. Igual ahí empezamos a descubrir con el feedback rápido que al tío le encanta el rollo de ecología y que no quiere... Y al final acabamos haciendo un coche eléctrico porque hemos descubierto que eso le aportaba magollón de valor. También decir aquí, en este momento, este punto es un poco crítico porque este primer deploy siempre suele ser el más duro. Entonces, cuanto más livianico te lo pongas, pues, claro, pues ponte lo fácil. Supone que... Así que iremos eso, ¿no? Entregando pequeñas iteraciones, el agilismo, pues ya lo conocemos todos, y por tanto el riesgo, y entregando y desplegando, reiteramos, poniendo en producción, y por tanto el riesgo se minimiza. ¿Vale? Y es un poco... Sí, la siguiente también, que no hay que saber un montón de cálculo infinitesimal pues para saber que... Es decir, que comparas los dos tipos de riesgos. Es decir, que ves que hay uno que es mayor que otro. Es decir, que ya no es cuestión... Oye, ya no es cuestión de que además que estás perdiendo pasta por tener cosas que no están en producción, que estás pagando y no estás perdiendo dinero. Sino que además hay una parte de riesgo de que puede que tengas cosas que no hacen falta. Es decir, que estés haciendo algún tipo de sobreproducción. Y eso es un problema. Eso es un problema también. Otro antipatrón. Entonces, vamos a la anterior. Vamos a la anterior. Perdón. Vamos a poner un poco algunas conclusiones también que hemos quedado para que sea iterativo incremental. Simplemente por reiterar... No hemos querido tampoco hacer una charla muy llena de conceptos, pero queremos que haya unos cuantos que queden bien fijos. Que cuanto más largo sea el tiempo de ciclo, más cosas vamos a asumir. Entonces, pues bueno, pues ahí me gusta que puedes asumir determinadas cosas, pero que pueden que no sean ciertas. Hay que resolverlo. Está un problema también que si nos llega al final del ciclo tienes que hacer el deploy, los departamentos que tú tienes que no están colaborando entre sí. Simplemente pues cada uno se ocupa de sus cosas. ¿Y esto por qué falla? Pues es culpa de sistemas. Ah, pues bien, me parece estupendo, pero que no vale de nada. No resuelve. Imaginaos cómo sería el rollo de Amazon de... No, pues que... o rollo GitHub. De repente, pues esto... No, no funciona. Es cosa de sistemas. Ya, pero es que no funciona. Que no estoy diciendo quién es la culpa, que quiero que lo arregles. Que es un problema. Es un problema y sin colaboración, desde luego, no vamos a poder llegar a unos tiempos de ciclo razonables. Las diferencias que hay entre producción y desarrollo. Acordaros de la historia del que me jarcodeaba los padas al revés. Es decir, jajas es portable, sí, mayas es portable. Es mentira. Y un poquito también el tema de la gente de testing. Que si tú tiras toda una aplicación entera o tiras... Ya no solo... A ver, cuando hablamos también de la parte de riesgo, aquí tenemos simplemente que es alguna de estas la que puede fallar. Es decir, que tienes bastante más acotado donde va a estar algún tipo de error que ha descometido algún tipo de fallo. De la otra manera lo tienes en toda la línea. Pues al final, pues bueno, hay que integrar testing, deploy, release, todo en el proceso de desarrollo. Se ha hablado también en otra charla de... J.R. Huerta, no me sale el nombre. Sí, de José Huerta, sí. De romper silos. O sea, vamos viendo que es que todos sumamos y al final todo se complementa, ¿no? Eso es. Que lo que estamos hablando no es... Que no estamos hablando de Ansible o no estamos hablando de herramientas sino que estamos hablando un poquito pues de sentido común. Y finalmente, el tercero de los antipatrones que es la configuración manual de los entornos de producción. Esto también pasa a veces que tú de repente pues vas haciendo un montón de cambios, vas subiéndolos a Staging y los subes a producción y de repente está roto. Dices, oye, ¿por qué se me ha roto ahora? Es algo que no es predecible, no entiendes bien el error. O que incluso... Eso también me ha pasado de decir, oye, necesito una máquina para no sé qué. ¿Vale, vale? Y días, y días. Y días, y días. Joder, que esto no puede ser. Imaginaos también. ¿Cómo voy a hablar de hacer... Ya no 23.000 deploys al día? Lo mismo. Es decir, de hacer 10 deploys al día si de repente para crearme una máquina nueva me estás tardando una semana. Es que además, normalmente, que ya no tenemos casi hierro en las casas, que es darle a un puto botón y que te dé la máquina. Es decir, que esto no puede ser así. No... Me estás engañando. Es decir, ¿qué me estás...? Es que cuantos más procesos hay, más fácil es escudarse en el proceso. Eso es. Tenemos unos hilos que reflejan la ley de Conway, ¿no? Reflejan todo ese batiburrillo de la empresa, pues muy fácil escudarse. Esto también... Esto es una historia también que yo con... Quiero decir, no sé hasta qué punto no la tengo muy verificada, pero sí que... Un poco de cuñado. A ver, el tema con Amazon, sí que lo había oído que tenía un sistema de métricas que cuando dejaba... El sistema dejaba de ingresar X dinero... Ah, sí, eso sí. Sí, ya, ya. Pero que no lo tengo verificado, que no lo he visto. Pero... Quiero decir que he oído que existe, pero no lo he visto. Entonces, que lo que hacía era... No ha sido a Amazon físicamente a verificarlo. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes volver atrás a una versión anterior. Que hay algo que... Joder, que cometer errores, que es algo que va a pasar. Que haces cosas y no todo el mundo está al 100%. O sea, lo que hace Amazon, que creo que no lo has terminado de explicar, es que si detectan... Tienen 23.000 de price al día. Si detectan que hay algo que les está generando un ratio de ingresos menor que hace 10 minutos, ellos automáticamente hacen un rollback y vuelven a un deploy anterior a una versión anterior del software que les daba más dinero, según sus métricas. Es dicho así, queda más claro, ¿eh? Bien. Imaginaos eso, el valor para negocio, que era un poco el objetivo de hoy, hablar desde las trincheras a los despachos, ¿no? a intentar hablar de economía de software, de un lenguaje que no sea tan técnico, que se pueda entender también la gente de negocio. Imaginaos el valor que da eso. Manualmente. Manualmente no lo puedes hacer. O incluso, incluso que tienes servidores que de repente tienen versiones diferentes de las herramientas que estás utilizando y en cuál estás. O dónde caes, o dónde, o incluso ya también, esto es un crimen contra la humanidad, de modificar las cosas en vivo y en directo. Tenemos el rollo del copo de nieve, ¿a qué es bonito? Pues en servidores es una puta mierda. Es decir, ¿por qué? Tienes que estar gestionando a mano cada uno de los nodos. Cada copo de nieve es único, ¿no? No sé, por recordar, ¿no? No hay dos iguales, es una curiosidad de la naturaleza, de los fractales y tal, no hay dos iguales. Entonces, eso es lo que no queremos en nuestros servidores, en nuestra infraestructura. Exactamente. Bien. Entonces, que por contra, si unimos un poquito, un poquito con la siguiente parte de, parte, es la siguiente parte de dar opciones. Dar opciones, pues, simplemente que si nosotros vamos a tomar algún tipo de decisión respecto al software que estamos haciendo, que lo hagamos de un modo informado, que seamos conscientes de esa decisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, normalmente midiendo. Tú imagínate, vamos a volver al caso de antes. Oye, necesito que me despliegues. Esta versión, una máquina de Amazon, no sé qué. Bien. ¿Cuándo lo tendrás? ¿Dos semanas? No, no puede ser. Si yo me planteo hacer algún tipo de, de A-B test, y no algún, mejor que me estoy planteando evaluar, por dónde, hacia dónde quiero que vaya mi inversión de pasta, si quiero mejorar esta parte, o quiero ver, si cambiándole los botones, de esta posición, consigo más, más tasa de conversión. Eso tiene que ser rápido también. No, no, no puedes manejar unos ciclos tan largos para, para conseguir resolver esas preguntas. A veces cuando pensamos en A-B testing, visualizamos herramientas de marketing, de decir, a estos usuarios, que vaya el botón aquí, y a otros, a otro, a ver en cuál, el call to action es más efectivo. Si lo queremos desplegar, son servidores de versiones diferentes, si no está automatizado, eso manualmente no se, no se, o algún tipo de eso, pues, alguna funcionalidad activados para unos clientes, o algo, eso ya no llegas a hacer con Analytics. Entonces, que creo que hemos saltado también un poco, la configuración no puede ser, no se puede gestionar de manera manual, tiene que estar en los repositorios de código, tiene que estar ligado al código, y tiene que ser, por tanto, los licántropos y los vampiros, juntos, gestionándolo todo. Eso es, es un poco, pues, también el tema, eso yo también tristemente lo he visto, de decir, que son, que ves que hay negocios que están literalmente secuestrados por su departamento de sistemas, y que esto no se hace, y esto no se hace. Pues, pues, al fin y al cabo, joder, que estamos haciendo, que nos ganamos la vida de esta manera, que, que igual hay que pensar en cómo ingresar dinero. No luchar, internamente. Esa es la historia. Esa es la historia. Bueno, lo que ha dicho Javi, el tema del control de versiones, ahora hay un montón de herramientas que te permiten hacerlo bien, que puedas, sobre todo, pues, crear un entorno de un modo, pues, parecido, que sea un entorno parecido, pues, más o menos automático, que utilices el mismo, acabas utilizando el mismo script de deploy para, para desplegar cualquiera de tus máquinas, o simplemente, anoche también lo hablábamos, de decir, servidores como, es una granja o son tus mascotas. Es decir, que hay veces que si un servidor se te cae, o cambio uno por otro, que es que no me interesa este servidor para nada, cojo, pongo uno nuevo y a tirar. No, que ahora se puede hacer. Y, vale, entonces, para ir cerrando, esta parte, evidentemente, pues, lo que queremos que quede claro, es que, es que se puede hacer mejor de que las cosas que vemos normalmente, que se puede hacer, se puede hacer perfectamente un proceso que tenga, que tenga un riesgo bajo, que sea barato, es decir, que sea un deploy barato, que sea un deploy barato, quiere decir que, no, no, no puedes, sí, que sea barato, y que sea, y que sea predecible también, no, no puedes estar hecho un manojo de nervios durante tanto tiempo, no es, no es normal. Y eso, pues bueno, pues, lo conseguiremos a través de, a través de, que sea frecuente, y cuanto más frecuente es, significa también que es más rápido, es decir, no podemos, no podemos aumentar la frecuencia así, si también aumenta el tiempo en, entre que, entre cada, más rápido, replicable, medible, auditable, y si no, no podemos sacar métricas, y no podemos hablar el lenguaje de negocio, y sin que luchen unos hilos con otros. Eso es, eso es. Entonces, queríamos, intentar terminar un poco la, la guerra entre, hombres lobo y, anoche cuando volvíamos, como volvíamos inspirados y yo con las copas y tal, recordamos de decir, vamos a hacer el tratado de Vitoria, entonces, nos pareció una idea estupenda. Entonces, pues. Porque es que al final, o sea, entre todos tenemos el conocimiento, he ido nombrando, aposta, todas las charlas que suman, o sea, desde Software Economics, desde los valores XP de Alea, y cómo funcionan con XP, desde romper los hilos, tenemos el conocimiento entre todos, tenemos las herramientas, o sea, hay herramientas asentadas en el mercado, que no era el objetivo hoy verlas, pero las herramientas existen para hacerlo, y joder, tenemos la energía, ¿no? pues habrá que, habrá que por fin, hacer que, perdón, salía, había otra, que salían los dos unidos luchando juntos, el hombre lobo y el vampiro, ¿no? Que empiecen a luchar juntos, en vez de entre ellos, y para adelante. Es un poco, sí, pues llamar un poquito la reflexión, de que necesitamos los superpoderes, aquí hemos identificado a vampiros y hombres lobos, pero nosotros también tenemos a Jesús, Jesús es un diseñador. No a Jesucristo. Jesús es, somos cuatro programadores en el equipo y un diseñador, ¿vale? Tenemos a Jesús. Entonces, nosotros hemos visto, normalmente también, otra analogía a los hilos de sistemas y de desarrollo. Muchas veces vemos, como se hace el diseño gráfico, en un bloque totalmente waterfall, se entrega y luego, acaba siendo un contrato para los programadores, y es un problema, porque ya hay cosas, que según se avanza iterativamente, se van descubriendo sobre el software, o se va obteniendo feedback sobre él, y ya no tiene sentido. Y ese bloque de diseño se ha hecho al principio, y parece que es sagrado, y a veces es súper complejo también tratar con los diseñadores. Entonces, nosotros hemos intentado integrar desde el principio a Jesús, que encima el tío, pues es un crack y programa también ahí, yo escribí movidas, y el valor que nos ha dado eso es brutal. Es algo como reflexión que queremos que también se pueden dar muchos pasos en ese aspecto, en muchos equipos. Que vamos a tener otro tipo de criaturas de las que todavía no conocemos. Eso. Entonces, ahí me gustaría ya también terminar un poco, pues en todas las guerras, y por decirlo así, héroes, y hay veces que vamos a buscarlos muy lejos. Entonces, yo me acuerdo el año pasado en la bilusta, que fui con, fui con algún otro colega mío, y nos encontramos a David, y cuando le preguntó, le preguntaba a David, David, ¿y tú qué haces? Yo lo que es lo que hago, vender entradas. Y me pareció como decir, yo no me encargo de la infraestructura para vender, no, yo vendo entradas. Y me parece... Es decir, que un tío de sistemas... Joder, que se... No, yo hago la infraestructura, yo llevo los... No, que responsabilidad tú ya también. O sea, vamos a involucrarnos ya los desarrolladores, los de sistemas, los diseñadores, con negocio, porque somos todos un uno hacia la misma dirección. Eso es. Así que eso, que también hay que reconocer a un que héroes, que no hay que buscarlos... Muchas gracias, Cos, por escucharnos. No sé si queda tiempo para preguntas, un poquito, ¿no? Pues, si alguien quiere preguntar algo, ahí al fondo. Uy. Allá. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se oye, se oye. A ver, automatizar, no automatizar, la rentabilidad que tiene y cómo... Sabes cuándo se te está yendo la olla, ¿vale? O sea, el umbral de Tecnopaja. Sí, sí. ¿Vale? Quiero decir, el automatizar es guay, cuántos servidores tengo, qué probabilidades hay de que la reinstale. El Snowflake es muy bonito, pero... Venga ya, que a todos nos da un poco de pelusa cargarnos un servidor de vez en cuando, ¿no? Lo hablaba también Eduardo, ¿no? en su charla del conflicto, de que los ingenieros a veces generaban conflicto por un poco por la Tecnopaja, que les llamaba. Hay que tener cuidado y tener un poco... Yo creo que es... Que sigue siendo la misma guerra, pero que como que no te has alineado con las necesidades de negocio. Es decir, o te has alineado por el motivo que sea que o no las has entendido o te mola... Pero que al fin y al cabo acabas precisamente en eso, en haciéndote una masturbación con tus servidores, pues porque mola mucho. Pues bien, está bien, es divertido, pero pues conocer gente también está bien. Yo que sé... Es que... Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Desde luego que sí. Con conocer gente no. Él hablaba... Hace poco también, ¿dónde lo vimos? No me acuerdo, pero se hablaba de aplicar la ley de Pareto a las automatizaciones, ¿no? De decir, vamos, no hace falta automatizar el 100%, vamos a centrarnos en ese 80%. ¿Más preguntas? Cualquiera, elige tú. Si no, habla alto y... ¿Hola? Ay, sí. ¿Nos podéis dar una pincelada de herramientas que nos puedan ayudar un poco en todo este proceso, en esta batalla? Cosas del día a día que han sido útiles. Nosotros ahora tiramos bastante, quiero decir, para hacer la parte de provisión de servidores, tiramos con Ansible. En otros momentos, pues, yo he tirado con Chef o incluso con Puppet, también lo hemos hecho. Puppet no te lo recomiendo para nada. El resto, bien, pues. Puppet en 2006, pues, guay. Sí, ahora ya no tiene sentido. Yo tiraría con Ansible para hacer la parte de provisión y si es el deploy sencillito, pues, también puedes tirar con él. Es decir, coger y simplemente que haga... Depende de lo que estés haciendo. Si tiene copias algún artefacto de integración continua o tiene que... Eso lo puedes automatizar con Ansible y lo puedes automatizar bien. Si no, un Selscript y tirarlo por SSH también te va a funcionar. Es una solución también de baja tecnología, pero que también funciona. En el último proyecto que hemos hecho, por ejemplo, para los despliegues usábamos Ansistrano de Carlos Buenos Vinos, de un español, que engancha con Ansible y entonces... Es un poco... La filosofía de Capistrano, que es una herramienta de despliegue del mundo Ruby y ya tienes ahí, por ejemplo, tus cinco últimos despliegues que puedes volver rollback hacia atrás cuando quieras, con todos los elementos comunes del software que no tengan que volver todas las dependencias a bajarse, pues ya está común. O los logs guardados. Capistrano también para Ruby, Fabric... Solucionadísimo. Fabric está con Python, que está bien también. No, tampoco, de lo que no quiero hablar. Y yo creo que más o menos... También, yo creo que con eso lo puedes... Si tienes un escrito en arte, pues, con eso los parámetros de este... Primero, tienes un servicio que tienes que hacer. También. ¿Qué es así? Yo creo que también lo que transmitía en su charla de que a veces empezaban incluso... Hacemos algo en texto plano, la persistencia, o sea, vamos a dar pasitos, no nos... Vamos a hacer la mega automatización al mega despliegue si ahora solo necesitas algo más simple. Y que no llegues a... Lo que comentaba, no sé si se oía, es que al final tú tienes una entrada para hacer despliegue. ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es el componente? O sea, al final poner un script por delante y lo vas cambiando. Y la primera implementación es una cosa, pero dentro de cuatro meses será otra. Si tienes un mes de cloud será otra. Si tiras directamente con Docker, pues será... Que no. Que es mi charla y no se habla de Docker. Las prácticas de stream programming hablan de una única base de código y que todos tengamos acceso a todo. También como si los de sistemas tienen una... O sea, no tiene sentido que esos scripts luego solo tengan acceso a los de sistemas. Vamos a tenerlo todo junto, todos tenemos transparencia de todos, todos tenemos acceso a todo. Como también reflexión para... Y creo que había otra pregunta. La última. Hola. A mí me gustaría saber qué es lo que os piden vuestros clientes en términos de time to market y cuáles son los principales KPIs que estáis utilizando. No estamos utilizando... Eso depende ya de cada proyecto. Hay unos que te piden que sea rápido, hay otros que lo que te piden es un alcance más fijo eso depende... Hay clientes que lo que les interesa es precisamente llegar rápido entonces ahí tenemos que cortar un poquito el scope del proyecto. Y ya KPIs pues a veces les ayudamos a veces no. Es decir, normalmente eso ya lo intentamos trabajar con otra gente de tasa de conversiones o de... Pero ahí todavía nos falta un poquito de camino para llegar a ser nosotros los que lideren ese trozo. También hay clientes que es al revés que nosotros les decimos porque vamos a despegar a producción antes no tiene sentido que en seis meses medio entonces... Entonces va dependiendo va dependiendo normalmente eso tasa de conversiones y cosas bastante genéricas. Lo que sí que hacemos también como reflexión importante también en las prácticas de que se habla a ver aunque no vaya a salir el software directamente ya a los usuarios masivamente pero siempre pues en nuestro ciclo que en nuestro caso son ahora dos semanas se despliega y hay una beta cerrada y eso siempre o sea no lo consideramos hecho si no se ha llegado a desplegar lo que hablábamos cada día cada día y un deploy mínimo ahora hacemos un deploy al día pero luego la demo pues cada dos semanas también la movida con Jesús eso no lo hemos comentado también pero con Jesús nos viene bien Jesús lo que sabe hacer pues todo el tema de diseño y también con Angular y JavaScript se va manejando bien pero tampoco queremos martirizarlo de decir tienes que tener esta versión de Ruby compilatela con esto simplemente tú ya tienes ahí un backend que sabes que funciona y tira contra ese backend entonces nos viene bien para aligerarle a él a él o a quien esté que nos viene bien y pues yo creo que ya pues muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos